Comenzamos con el desarrollo de la información. La policía recupera la banda y medalla presidenciales robadas de la jornada pasada. En la ciudad del Alto, una llamada reportó donde se dejaron los objetos robados. Mediante un comunicado, la cartera de defensa confirmó el robo de la medalla y banda presidencial hecho registrado la jornada pasada en la ciudad del Alto. Estas imágenes dan cuenta el momento en que tres sujetos se acercan al vehículo y sustraen lo que sería la medalla y banda presidencial. Después de varias horas de búsqueda, la policía recuperó las preseas cuando se reportó una llamada anónima donde dejaron los objetos. Actualmente, el uniformado militar con grado de teniente identificado como Roberto Ortiz Blanco se encuentra aprendido. Este era quien tenía estos objetos bajo su custodia. A la fecha se identificaron a dos presuntos autores del robo. Vamos ampliando esta información junto a nuestra compañera de trabajo, Andrea Taboada, desde la FECC. Adelante, Andrea, la escuchamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Karen? Muy buenas tardes. Así es, justamente nos encontramos en instalaciones de la FECC. Hace unos instantes, nada más, el director de la FECC La Paz, el coronel Johnny Aguilera, brindaba un informe sobre cómo se habrían recuperado los objetos presidenciales. Y es en este lugar donde nos encontramos. Justamente todos los medios de comunicación también están justamente recabando esta información. Se menciona al momento de que habrían dos posibles autores del hecho que serían de nacionalidad peruana. Es lo que ha mencionado el coronel Johnny Aguilera y que, bueno, los objetos se evalúan entre 280 mil dólares aproximadamente. Se habrían encontrado los objetos en una bolsa negra. Ahí estaba justamente la mochila. Esto en instalaciones de la iglesia de San Pedro. Es lo que se nos menciona. Esto habría ocurrido a las 11.45 mediante una llamada anónima que se habría realizado a un medio de comunicación colega, el cual habría informado también por parte de testimonios de vecinos de que habría la existencia de una bolsa negra justamente en la iglesia de San Pedro. Y es así como se ha dado ya a tener y a obtener nuevamente a recuperar lo que son los objetos presidenciales. Se habla obviamente de que sigue detenido el señor Roberto Juan de Dios Ortiz Blanco, que sería en realidad el responsable de la seguridad de estos objetos presidenciales. Esa es la información que tenemos a esta hora de la tarde. Se nos menciona también de que se va a brindar una conferencia de prensa en horas de la tarde aproximadamente a las 4. Esto en el departamento de Cochabamba ya una conferencia de prensa oficial por parte del gobierno. En cuanto a lo que ha ocurrido ya la pasada jornada en el robo que se ha dado a los objetos presidenciales. Gracias por esta información Andrea, pero debemos destacar también que por supuesto es una noticia que ha marcado esta jornada a nivel nacional y por supuesto también la población ha ido mostrando su molestia, incluso su indignación por el robo de ambos objetos que son históricos para nuestro país. Exactamente, son objetos que obviamente tienen evaluada más la historia, sobre todo que tiene nuestra historia boliviana. Es un objeto que 65 presidentes lo han estado llevando y también obviamente tiene toda la historia con el señor Simón Bolívar, que ha sido el primer presidente de nuestro país, Karen. Gracias, efectivamente. Vamos a estar pendientes a esta y otras informaciones. Andrea, gracias. Gracias.